Recuperar las chinampas como sistemas de producción de alimentos saludables es uno de los objetivos del Plan para Incentivar la Agroecología y el respeto a la conservación del patrimonio biocultural del país que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con diversas dependencias federales y el Gobierno de la Ciudad de México. La Semarnat elabora un programa que incluye la capacitación en producción agroecológica, salud, arte y cultura culinaria tradicional, así como el apoyo a cadenas de distribución de alimentos sanos. La importancia de las chinampas radica en los servicios ecosistémicos que presta, su tecnología única y resiliencia de miles de años, además de su belleza paisajística. Sin embargo, solo el 20% de estas son productivas. Por ello, se busca recuperar esta alternativa agroecológica basada en el conocimiento de la cultura mesoamericana, que ha sido capaz de generar agroecosistemas altamente resilientes y que aminoran los efectos del cambio climático. También se creará la Escuela Agroecológica encaminada a resolver problemas como contaminación de suelo y agua, uso de energías limpias y rescate de la biodiversidad de plantas silvestres. Se organizará un tianguis agroecológico en el que participarán más de 30 organizaciones de productores y colectivos de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.